muy buenas a todos chicos y chicas de youtube a que les traigo un nuevo vídeo y el día de vamos a traer un vídeo un tanto peculiar ya que el día de vamos a hablar y mostrar cómo va el fortnite en mi pc ya saben que tengo una cana y más letras rojas pero modificada con 4 gb de ram windows 7 light ultimate y de paso la tengo muy configurada literalmente tenía windows en clásico el programa de razer otras optimizaciones con si ustedes quieren que las traigan simplemente dejemos like y comenten en los comentarios para yo traerles esta optimización y que les vaya el fortnite tanto como me va a mí en mi canal y más y que les voy a mostrar un vídeo un poco largo de 10 minutos de cómo era el fortnite y bueno si quieren verlo aquí está espera esa gente que les interesa saber cómo va el fortnite en mi canal maleta roja y como los juegos día a día así que bueno les traigo el vídeo espero que les guste y nos vemos adiós ok como ya pueden estar notando a primera vista literalmente el fortnite lo tengo en una pantalla súper chiquita creo que uno de 400 x 300 o algo así o sea súper chiquito y comprimido y bueno como pueden ver el menú me va bien o sea para mí me va bien a 19 fps 17 fps en lo que sería ya los menú de selección de tienda y la taquilla me va a muchos más fps como pueden ver me sube a 20 y así 19 20 y los bailes se reproducen bien no no va a lo que sería pegado ya que ustedes tienen que tomar en cuenta que mi forma está súper configurado de lo más 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 posible o sea nunca esto sería la configuración mínima del forma y yo lo tengo configurado tanto como la pc no como el fortnite en los archivos lo tengo configurado a lo más mínimo que se puede poner lo más horrible que se puede poner lo mejor dicho y bueno pues se puede ser es jugable para mí es jugable en mi canal y mayor lo juego así de vez en cuando lo juego tampoco es un juego que lo ve todo el tiempo ya que bueno debido al lag no no es muy genial jugarlo así pero si es jugable como pueden ver todas las esquinas producen bien los bailes lo que es la taquilla todos los bailes skin y cosas así se producen perfectamente no pueden ver aquí en los logros porque nosotros no esto no son los logros esto es la tienda por aquí está el perfil esto todo esto carga bien o sea carga como debería cargar no eso digo yo y bueno las aquí aquí ya como pueden verse muy chiquita y comida así por la resolución que está y eso hace que no se puede jugar a darle a jugar y voy a proceder a hacer un corte y nos vemos cuando estemos en la partida let's go bueno ya estaríamos aquí en la pantalla de volviendo me he tirado ya del autobús como pueden ver va súper la pero en sí cuando miras al cielo ya como que se pone un poquito mejor la los fps normales como pueden ver ahí son entre 9 12 7 fps eso es lo normal claro que hay zonas en que te va a 15 incluso yo he llegado a estar construyendo en escaleras hacia arriba y iría como unos 20 fps 21 fps claro no era así nunca solamente cuando estás arriba construyendo en escaleras a es muy difícil que te vaya así ya que el juego corre entre 7 y 11 12 fps como mucho no pueden ver ya caí y literalmente bueno para mí se mueve bien o sea una persona que bajo forma ya 60 fps no se mueve se mueve muy lag pero no para mí si es jugable o sea como pueden ver está bien construye bien ahorita yo estoy grabando lo con el teléfono por lo que con una mano estoy tratando de mover el mouse y mover el teclado y con la otra estoy capturando la pantalla ya que no agarra la forma de poner el teléfono en un lugar que se muestra la pantalla tenía que aguantarlo con una mano porque como pueden ver mi gameplay no se va a ver bien ya que esté más o sea que moviéndolo los choritos ahí y moviendo el mouse se ve muy incómodo lo sé en ese momento estaba pasándolo muy mal mientras grababa ese vídeo pero lo quería traer porque hace que hay mucha gente que quiere jugar forma y en su canal y más o sea yo cualquier persona que tenga la cara y más y vea que forma es un juego tan genial lo quisiera jugar en su canal porque o sea el juego es muy atractivo todo el mundo lo quiere jugar yo lo entiendo y por eso les traigo este vídeo ya que ustedes tienen que también tomar en cuenta que mi computadora es una gran maleta roja de verdad en la clima de terroja de estudiante no es de la del liceo o sea no de la de docentes de una estudiante y me va el forne así porque tengo 4 gigas de ram y de paso tengo una memoria sd de 8 gigas dedicada de memoria caché esto quiere decir que esto ayuda a que las construcciones bueno las estructuras como tal del juego carguen un poco más rápido pero como pueden ver al inicio de la partida igual se demoró y pues eso de la memoria caché lo que hace es dedicarme ese esa memoria sd me la dedica que esos 8 gigas estén para memoria caché y traten de hacer que el forna y las construcciones y estructuras me carguen más rápido y bueno como pueden ver el gameplay es un poco feo porque bueno no puede hacer nada mucho sea realmente tenía una mano entonces era muy complicado está intentando agarrar las cosas del cofre pero con una mano se me sigue muy difícil pero bueno que pueden ver ahí que el forna y corre se puede decir que bien en una cana y más no corre muy bien que digamos pero si es jugable si tú quieres jugar forma y así con tus ganas quiero jugar forma y así con muchas ganas lo puedes jugar así o sea que más te puedo decir ahí empiezo a disparar yo no sé mucho la bala eso sí pero si está disparando porque puedo ver el humo y pues eso que el forna y me corre a esa cantidad de fps eso que yo juego todo el día la gente que habrá jugado forma y conmigo en los comentarios que son suscriptores y han jugado conmigo saben que bueno si no lo sabían yo juego forna y de esta cantidad de fps y por eso es que no suele hacerme muchas bajas o kills como lo digan pero si me he hecho unas cuantas a los que están este caso solamente que son muy malos como yo que ya muy 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 pocos fps es y bueno que este es el vídeo que les quiere traer les voy a dejar más vamos a pasar a otra parte en donde pues está en otro lugar que está en una casa ahorita mismo estoy en otro estoy como pueden ver en el desierto creo que estaba en no sólo estaba básicamente porque también me estoy comentando el vídeo de fondo no no estoy jugando lo como tal así que vamos a pasar al otro clip en donde estaba en todo un edificio en un edificio como pueden ver tengo creo que una escopeta no se me equivoco si es que estoy comentando de fondo y no veo muy bien porque es horrible lo sé tengo una escopeta y bueno está un edificio ahí probándola y me iban a como a vivir a 12 11 fps ahorita creo que está en 6 7 8 o algo así y bueno que se movía bien entre comillas ahí podíamos construir y picar el techo para pasar obviamente y bueno que sí que el juego no tengo más que comentar me gustaría tener más y la verdad creo que mi comentario es muy limitado debido al gameplay que es muy horrible ya que la calidad es fea y de paso de que no pude mover bien como pueden ver ahí se ve como que todo muy raro porque lo estoy moviendo con una mano entonces mi comentario es muy limitado debido a eso si lo hubiera movido bien por lo menos tuviera más cosas que decir hubiera sido más movido el gameplay porque hubiera hecho más cosas pero al tener una mano sólo podía mostrarles cómo se movía cómo destruía las cosas las paredes y cómo looteaban no podía hacer nada más ni voltearme rápidamente ya que bueno nada más tiene una mano y no puede hacer mucho mi capacidad con la mano era muy limitada lo pillan bueno ahí estábamos en el exterior otro consejo que les quería dar es que bueno la parte que me corría más fps era porque estaba dentro de estructuras como edificios ya que hay zonas del mapa que te van te comidas bien como serían pisos picados pisos picados aunque tarde demasiado en cargar una vez que te cargue ya que llevas muchas partidas jugando ahí es la mejor zona ya que es puro edificio y no hay casi grama y la verdad es que la grama lo que hace que el Fortnite como que te ralentice y te vaya muy lento entonces para la memoria caché lo mejor es que caigas en ciudades de edificios donde nada más hay pisos planos y todo eso o por ejemplo ahora que en la nueva temporada este vídeo desde la vieja temporada en la nueva temporada hay partes de nieve que no hay tanto césped que son pura nieve esas partes si te van bien por lo menos yo he caído por ahí y si me han ido bien entonces bueno les recomendaría que cayeran por esas partes en las zonas que hubiera muchos edificios además que hay mejor loot son zonas que debería irte mejor que en las donde hay mucho bosque aunque también hay una parte en que hay mucho bosque y te va muy bien entonces es como que inexplicable es como que ciertos detalles del juego que te van mal ahorita me estaba tomando un bidón o creo que era un escudo nada más no sé bueno saben que no sé mucho si de forma ya que bueno lo juego de vez en cuando entonces no sé mucho los ítems y tal pero pienso aprendérmelo pienso echarle ganas aunque sea jugándolo así le voy a tratar de echar más tiempo al porno y a ver si me puedo sacar una victoria sería imposible así aunque en 50-50 si sería posible yo jugaba 50-50 y estado cerca de la victoria estado cerca pero bueno que esto ha sido todo espero que les haya gustado creo que les voy a dejar con el resto del gameplay si más no me equivoco si se lo voy a dejar con el resto del gameplay así que bueno que disfruten lo está jugando en patio de juego y ya me voy yo así que adiós y Gracias por ver el video.